Directivos del Banco del Estado suscribieron un convenio con representantes de 57 juntas parroquiales para el desarrollo local en la provincia de Manaví. El programa se cumplió en el Cantón Paján. Aquí se identificarán las principales obras que serán de gran impacto para el desarrollo de las juntas parroquiales, pero en una articulación de vida con los municipios, con los gobiernos provinciales y también con el gobierno nacional. El vicepresidente Jorge Glass asistió al acto y para dichos cambios se ha asignado 1.093.000 dólares. Son recursos que tienen un 60% de subsidio para que las juntas parroquiales fortalezcan su institución. Las agendas productivas tienen como objetivo articular el trabajo que se realiza en cada una de las provincias, junto con los actores sociales, académicos, entre otros, como parte de la estrategia nacional para el cambio de la matriz productiva. Carlos Hidalgo, TC Televisión.